Muchas gracias compañeros, buenas tardes. Estamos ubicados desde la Secretaría de Seguridad junto a uno de los miembros de la Comisión de Depuración Policial, el Pastor Jorge Machado, luego de los acontecimientos de la semana pasada, pero acaba de concluir precisamente una reunión con el Embajador de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos en concreto en los que se han llegado esta tarde, Pastor? Bueno, en primera instancia el Embajador quería patentizar lo que ya hizo público desde que sucedieron estos acontecimientos la semana pasada, en sentido que reiteraba el apoyo total a la labor que está haciendo la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional a todos niveles, tanto en materia de investigación, si el Ministerio de Seguridad creía conveniente el apoyo del Embajador de los Estados Unidos en todas las instancias de investigación de lo que ha sucedido, como también el apoyo directo al Gobierno de Honduras en todo el tema de seguridad y particularmente a la Comisión en el tema de depuración y transformación de la Policía Nacional, cosa que el Gobierno de Estados Unidos ha estado realizando en diversas instancias, ya que el Embajador reiteraba que tanto el Gobierno americano como la Embajada en particular reconocía los grandes avances y los logros que ha obtenido la Comisión en este tema de depuración y transformación también de la Policía Nacional. ¿Es por ello que los ascensos se han hecho un stop para que el próximo año estas personas que logren los ascensos serán certificadas por el Gobierno de los Estados Unidos? Bueno, fundamentalmente porque sí se piensa que contrario a lo que se ha hecho en el pasado, que los ascensos han sido un trámite normal, ¿verdad?, dentro de la institución que no ha tenido mayor nivel de evaluación, este año sí se ha considerado que ya que estamos en el tema de evaluación a fondo de toda la institución policial, los ascensos, los oficiales que están sometidos a este proceso, pues no pueden ser la excepción y que también deben ser sometidos a un proceso a fondo, aunque si bien es cierto hemos estado evaluando toda la institucionalidad desde los generales hasta la escala básica, específicamente el tema de ascenso debe ser sometido a un proceso riguroso de evaluación. Esto significa que aunque ya han sido evaluados rango por rango, grado por grado, ahora particularmente los doscientos y tantos que están en este proceso de ascensos, van a ser, de hecho ya se mandó toda la información de ellos a las diferentes entidades del Estado, pero también se les va a hacer todas las pruebas de confianza de nuevo, se parte de cero. Y en el caso de los más altos, que son los subcomisionados y los comisarios, se está pidiendo el apoyo de, en el caso particular, organismos internacionales, la misma embajada de Estados Unidos y en el caso nacional de medicina forense del Ministerio Público y otras entidades para hacer un análisis más a fondo de cada uno de ellos y es tener la certeza y la certificación de todos ellos. Esta semana debe de ser ratificado en su cargo el actual director de la Policía Nacional, el comisionado general Félix Villanueva. Como miembro de la comisión ya se le dio ese respaldo luego de que el Tribunal Superior de Cuentas anunciara que las investigaciones o por lo menos las indicaciones que se estaban haciendo, pues no coincide y está totalmente limpio y habilitado para una ratificación el actual director de la Policía Nacional. Bueno, es correcto. Sobre él vendían dos temas que estaban siendo materia de investigación. Por una parte, el famoso caso que trascendió en varios medios de comunicación sobre el tema del borrón de algunos archivos, etcétera, que sobre eso inmediatamente se le pidió haber un informe detallado que lo rindió la semana pasada, bastante amplio, sobre lo que había sucedido al respecto. Y por otra parte, el informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre el enriquecimiento ilícito, que ya tenemos informes hasta el momento extraoficiales, falta que lo haga entrega ya formal en el Tribunal, pero ya se nos ha adelantado que la situación de él pues está limpia en ese sentido. Esperamos que eso se concrete esta semana ya formalmente para poderlo dar a conocer en la opinión pública. ¿Ratificarlo? Ratificarlo, correcto. ¿Sería ratificado entonces esta semana el actual director de la Policía Nacional? Sí, de hecho, lo está hasta el momento, no ha sido puesto en duda, solamente estamos esperando que el Tribunal, sobre todo en cuenta, nos entregue ese informe ya de manera oficial y ya tenemos el informe particular que él nos rindió sobre las demás cosas que se han denunciado en contra de él y todo eso se da a conocer a la opinión pública en cuanto tengamos ya el informe del Tribunal, se daría a conocer públicamente para descartar cualquier índice de duda sobre su persona. Finalizo, Pastor, con lo que lamentablemente sucedió la semana pasada donde una persona pues perdió la vida. ¿Ya la Policía Nacional tiene indicios directos de lo que podría ser o los que podrían ser los responsables de este atentado? Bueno, la verdad que han reaccionado muy rápidamente diferentes dependencias, tanto la DPI como la misma ATIC, la Inteligencia Militar. Hay varias entidades que están haciendo un esfuerzo muy rápido, debemos reconocer, y muy profesional. Tenemos entendido que hay bastantes avances hasta el momento, se va a hacer un trabajo conjunto, se va a intercambiar esa información, esperamos que muy pronto ya se va a dar públicamente un anuncio al respecto, pero que todavía no ha concluido esa labor, todavía está en la etapa de investigación. Habría que atar corresponsabilidad en ese sentido de parte nuestra, no se puede adelantar nada al respecto, todavía se está en la investigación, sí sabemos que hay bastantes avances al respecto y que muy pronto se dará con la verdad total de este caso. Esperamos que se resuelva positivamente, para que se dé con los responsables de esto. Todo da a entender hasta el momento que el caso se va a resolver muy pronto, que hay pistas muy sólidas ya al respecto, y sobre todo que la vida de este joven de Calderón realmente no quede impune, verdad, este caso. Y que damos gracias, aprovechamos, pues a dar gracias a Dios por la vida del otro muchacho de Mendoza, que se está recuperando muy bien, es un milagro de Dios realmente que esté vivo. Y obviamente, pues en el caso de nuestra familia, que salió ilesa en esta situación, que definitivamente se califica como un atentado directo, no se sabe hasta dónde iba a llegar esta gente en la acción, pero gracias a Dios que intervino en primer lugar, Dios mismo durante esta situación, y por otra parte, agentes de la policía que estaban cerca del lugar y que dieron al traste con la intención inicial de los hechores del mismo. ¿Seguirán trabajando con ese mismo ímpeto con el cual iniciaron en la Comisión de Apuración, o esto lo frenó un poco? No, con el mismo ímpeto no, con el doble, el triple o mucho más, porque esto más bien lo que viene es a potenciar más el compromiso que teníamos con esta labor, la férrea voluntad que teníamos al inicio, y esto más bien lo que hace es afirmar que estábamos por el buen camino, porque cuando uno no hace nada, no pasa nada alrededor. Cuando uno está haciendo las cosas bien, obviamente esto al mal no le gusta y reacciona, y esto lo que hace es confirmar que estamos haciendo las cosas bien y que debemos potenciar más bien lo que estamos haciendo, hacerlo con más fuerza, con más ahínco, por el bien de Honduras y el bien de nuestras propias familias. Le agradezco mucho, Pastor Jorge Machado, que nos ha atendido en la Secretaría de Seguridad, dando puntos importantes, de igual forma, información preliminar acerca del actual director de la Policía Nacional, que esta semana, si llegase la información ya a las manos de la Comisión de Apuración Policial, estaría siendo anunciado y ratificado en su cargo como actual director de esta institución. Junto a Luis Zelaya en cámara, con ustedes a los estudios principales.